Este fin de semana se podrá disfrutar de variedades de pambazos en el Callejón Julio S. Montero, en el segundo festival del pambazo. Este evento se desarrollará del 16 al 18 de agosto, en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. La señora Serafina Gómez señaló que hay pambazos tradicionales de frijol y queso, también de cochinita pibil, carne polaca, entre otros. El único pambazo lleva su mayonesa, su carne polaca y su chipotlito, y ese es el pambazo de polaca, el pambazo de frijol, lleva frijol, lleva su queso y lleva su lechuguita y lleva su chipotlito, pero al gusto porque se están haciendo por los niños que también se piensan que ellos no comen picante, ¿verdad? Ese es el tradicional pambazo veracruzano. Además de disfrutar de nuevas versiones del pambazo, se podrá disfrutar de bailables y música en vivo. También adquirir productos veracruzanos. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo Laura Morales.